Bueno, ¿qué tenemos las diarias hoy? Consigue la primera sangre otra vez ¿Qué tenemos las diarias hoy? Consigue la primera sangre otra vez Otra vez la misma, oye Pero bueno, ya será No voy a ir a saco como hoy What the fuck ¿A qué? Pues no tengo ni idea A ver, pues mira si es por contrato No, será el contrato, ¿no? Si lo tienes en contrato, si lo tienes conseguido antes Pues sí que tendrás que pagar Bueno, cuando quieras Vale, sí, porque si no, no podemos Vale No, voy a coger la negrita Ah, la han cogido Está guapo este Da igual que huyan Los encontraré Está guapo este Bueno, a ver recién despertado A ver qué tal jugamos esto Me he hecho un siestón Hay uno Yo tengo el del sombrerito ¿Ya lo has conseguido? ¿Y la negra también? Pues sí que has jugado tú, ¿no? A mí me faltan tres Ah, no El blanco lo tengo ya El del sombrerito Por lo que estoy viendo ¿Tú tienes también? Bueno, pero me faltan dos Por desbloquear nada más Mierda, para atrás Vale, venga Si me da tiempo a coger La negrita Vale, nos echan para atrás Negrita, negrita Vamos Ahí está Confirma Bien Esta es que me debe muchísimo, tío Vale O sea, que hay que conseguir La primera muerte Hoy también Me reiría de sus caras de tontos Pero son nosotros Voy a caretos tenemos Los simblores Vamos a ver si lo conseguimos La primera muerte Ahí están ¿Estamos a todo mundo aquí La primera muerte o qué? La han conseguido cabrones Me han follado Para ti ¿Ya te ha muerto ya también? ¿Eh? Se acabó Hay cuatro jugadores ahí Da tiempo Tengo la bomba Vámonos A por A No 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 Tengo la bomba Vamos, follado, cógela ¿Por qué mierda le pones Drakensan ahora Si no Drakensan, es Valorant No vale, porque no le da a actualizar ¿Eso eres tú? Tiene el negrito Quedan 30 segundos Este viejo está tonto Si no va ni Ya ves, va de lado Good luck Ah, repórtalo, ya está Dale escape Y en el grupo ¿Cómo se llama ese? Storkar Repórtalo Ya está Informar No me deja ni reportarlo Imagínate Deja reportarlo ¿Qué le ha puesto? Atitud negativa Ya está Vale Vale Ten cuidado Ten ya la bomba Por ahí Joder, tío Con puta No se le ha encontrado al frente Agáchate No, tiempo ni a poner bomba Ni a poner nada ¿Qué no serías tú? ¿Qué no serías tú? ¿Qué no serías tú? Y este que está aquí a FK Este tiene el negro otra vez Solo queda un jugador Vale Vale, no No le da tiempo Cuatro, no Tres Ya verás tú ¿Qué me dices, Tron? ¿Con ganas de estirar las alas? Me han echado Milagro Mi definitiva está lista Venga, que esta vez me vas a pillar otra vez Cabrón Dale, sin susto Enemigo a la vista Y no te levantes Joder Enemigo a la vista Hostia puta, tío Lo que me está costando hoy A volar Solo queda un jugador Vamos, rebondamos Ostres, nomás No jodas Ahí está cuatro Ya Pero si nos pilla la primera mierda esta ya Como siempre ¿Qué vamos a hacer? Ya Pero hasta que no empiecen a dar peta a la peña Estamos jodidos Nosotros marcamos el tempo Veo a un enemigo A por ellos Mierda Lo ha matado No Vamos a ver si te salió el juego No, están dando la de la du Ineludible Solo queda un jugador Estos van en grupo Juntos Los enterraremos Bajo sus pecados ¿A qué? ¿A qué? Yo quiero hacer la primera muerte Y luego ya jugaré bien Oh Ha pillado ahí Es que se ha metido mucho Y se ha cargado a todo el equipo A todo el equipo Hola Corto alcance Vamos todos ¿Se saca el juego? Pues ni puta idea Vamos a hacer los picadillos A ver si los pillo otra vez Es que me pilla, tío Veo, ahora Veo, que la tiene en largo alcance ahora No jodas, tío Corre a todo el mismo Está fuyendo a todos Atrás Queda un enemigo No quedan cargas A la cabeza Te falta práctica ¿Cómo que te vas a curar? ¿Ha curado un saludo o qué? ¿Eh? Buen acción Ah, mierda esa Quedan 30 segundos Definitivo hay lápida Que me contenga ¿Al arquero? No sé quién es ¿A quién le estás hablando? Yo no soy Yo soy la negra Solo queda un jugador Increíble Mira quién ha revivido No, yo soy la negrita Con la cabeza fría Hasta el final Sí Bien Adelito ya Dice Te voy a revivir Jejeje Me voy a reír Porque no voy a ir por ahí Te voy a pillar por la espalda Se acabó la tontería Oh A ver si la pillo Eres tú contra cinco No pasa nada Mensaje enviado Ahí Ahí La era ¿Qué cambiamos ya de lado o todavía no? No Vamos por aquí Para la derecha Bien Este también Claro Se me llama la bomba Enemigo asesinado Veo a un enemigo Baja confirmada Ya puta Pero cómo mete tanto ese pavo Tío O sea con el arma que sea Es que le suena huevo De un toque 150 Me ha metido Solo queda un jugador A ver si puedo cambiar de punto Mira Pues te queda que me mata a mí siempre Bueno Me voy por otro lado Me voy por allí Porque hay tantos Los jodidos cabrones esos de mierda Uy Que me equivocado Me follan Qué malo Ahí tío Es que me acabo de despertar Así está tío Hasta que no me despierte No mato ni uno Muy bien Pasa nada Que no ganen Mi poder no mengua Si necesitáis ayuda Ahí estaré Ahí Pasa entonces No help�� Loro No Es y No, 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 no. Me han pegado un tiro en la cabeza, tío. ¿Eh? Última ronda antes del cambio. A gastar mientras podamos. No he tirado bomba para ti. Me reviento. Tira la bomba aquí, ¿eh? Me la pongo en el Pepe. No han venido por detrás también. Yo no entiendo. Esta peña está en equipo, pero vamos del tirón, ya te lo digo yo. Canta por bulería. Hay que cantar tantísimo, tío. ¿Qué? La pava esta, pues nada, pues reporta. ¿Dónde está? Equipo. AFK. Y que empiecen a echar gente ya, tío. Porque si no, no ganamos una. Estamos con dos jugadores menos, ¿no? Claro. Lo meto de joder yo por culpa de la peña, tío. ¿Mata a alguno? ¡He matado a uno! Ha sido tú. ¿Que yo? ¿Seguro? Que es la primera muerte. Ya puedo jugar tranquilo. De la ronda. Ah, bueno, entonces no. Pues no es primera sangre. Ah, bueno, es sangre, claro. Mira, era del equipo. Vamos, que tú puedes. Vale, ahí los tienes. Ya está. Que puede ser la más fácil. Y ahora ya con el arma ya cambia también. A mí me ha puesto un montón. A ver si viene ese el Sergio. Que el Sergio sí la tiene. A ver. El Sergio X8. Uno de Juadraque. No sé si que sé que tiene la beta. Y el Kratos la tiene, pero como un gilipollas no aparece nunca. Y el Blast estará jugando al otro. Dos. Lo sé. Y lo he visto ahí arriba, tío. Solo quedas tú Déjate ganar ya Ya está ahí Ganamos de equipo Coisa mierda Aquí pues nos ha tocado Tío Esto es donde quiera Has luchado bien Desaparece Acaba por culo ¿Cuántos tomo ya FK? A ver si queda alguno más FK Para que lo reportamos ya Y que lo vayan quitando Tío Bien Se ha vuelto Ya de que nos vale Reforzad las defensas Veo a un enemigo Toma por culo Toma por culo No con eso Madre mía Esta ya no se ve que arma más cambia Vale Vale ya No nada más he matado a nos dos No voy a entrar por ahí No voy a entrarle por ahí Están todos esperando allí Llevémonos Llevémonos al menos a uno por delante Ya La ventana La ventana está Vale Casi está Está el super tocado 70 Esta ventana Esta ventana Esta ventana Veo a un enemigo Veo a un enemigo Enemigo derribado Bueno Bueno se acabó Por fin Los atacantes ganan Vale Perfecto Toma por culo Eh Tengo la primera sangre ¿Qué? ¿Eh? La he hecho la primera sangre Vale Ya es asesino enemigo Vale Pues ya voy más tranquilo Ya puedo ir tranquilito jugando Ya he hecho la diaria esa Bueno a ver Voy a coger La negrí Bájate los pantalones Bájatelo Bueno a ver esta vez Aunque aquí nos toca Una semana ¿Pero de dónde eres tío? Hasta una semana El real ne lo consiguió En 24 horas ¿De dónde eres? Porque según de dónde sea Te lo da o no te lo da Si sois de otro país Que no sea España Os tenéis que poner un proxy Para que os la dé antes Eso no lo dice nadie La gente coge Y nada más que quiere Que le estén viendo Pero no dice nadie Que no se haga nada Tiene Sudamérica Busca redención Estoy sin cargas Estoy sin cargas A mí también me gusta este De España Pero a ver Pero si no puede ser Que no te lo haya dado En una semana Si lo tiene todo bien puesto Y no mutea los directos Los tiene ahí En pantalla normal Lo tiene que dar Pero es que vamos Me va a entrar por la ventana Ahí ya saco Hay tres en ventana Subiendo No están todas ahí Míralo Buenas Chavi Aquí jugando A esto El Draken Ya me agobia Ya le ha puesto Demasiado de pago Ya no tiene gracia El Draken Habrá que celebrarlo Tenéis equipamiento Necesito objetos Ya tú por el otro lado Con él Y yo lo entretengo Por aquí Necesito equipamiento A mi ritmo Por eso Necesito con él por allí Yo lo voy entreteniendo Por aquí Ya me lo imagino Enemigo detectado Voy por detrás La bomba Vámonos Pero que arma tengo Tío Que me he cogido Una copeta Vale Este Se ha echado Ah que eso te curo también No lo sabía Tengo la spike Quedan 10 segundos Me da igual Intenta apuntar la cabeza Bastante ya Con que intenté apuntar Me gusta este sitio Para nosotros Pues eso porque me acabo de despertar Ahora no le tiro una Me acabo de despertar A la siesta Hasta que no me despierte No me mató a nada Pero nada Vamos Vamos Te falta práctica Dale sin susto Joder que mierda La he visto Un enemigo Baja confirmada Dale un tragazo al café Si no Y también quien te toque Si te toca una pava Como esa Si solamente tienes que mirar Las que lleva Lleva siete muertes Y nos quedan los tres Se les ha cargado ella Todo el equipo Todos los que ha matado Los ha matado ella Y si siempre me toca a mi lado Pues me tengo Joder Que no ha revuelto Puto robado a cojones Me revienta Siempre No hay problema No tenía nada de munición Soy en la mierda Cero muerte Ah no Llevo dos muertes Yo Uy que bien O sea Llevo la misma Que el luchar ese Y que el otro O sea Que no voy tan mal Y vuelvo Te va a hacer Quedan 30 segundos La pone la bomba ahí La lleva este Pero este que coño hace Porque no va a poner la bomba Vale La han matado Vamos a un enemigo Vamos Vamos la spai Que es mía A correr 3, 2, 1 3, 2, 1 Toma por culo Increíble Puedes meterte luego Tienes el juego Necesito equipamiento Si tienes el juego Si tienes el juego Si, si no Si no, no Ah lo tienes Pues vente Estoy sin cargas Porque no he comprado Ahí tiene mi nombre De usuario Mandamos una invitación Enemigo detectado Veo a un enemigo A tu casa Enemigo a la vista Amiguita Bamba va Bamba va A vista Enemigo detectado Que me da a mi Que me da a mi Hija de puta Puta tía esa Tío como mata a la cabrona Pero te tienes que meter En el discord Y te subo a la sala Si no Un rival menos Claro Te quedan dos nada más Una En disco está ya A ver Métete a la sala A A bodega Métete Ojo que va Increíble Me he entrenado Para esto Vale Vale Espera Sube el Xavi Vale Ya lo tenemos ahí A ver El Kratos Es que tonto El Kratos Cuando el Kratos Lo tiene Se podía venir ¿Eh? ¿De qué? Sí ¿De qué? Están de huelga Por la hora Está aquí la buena Esto me huele A que nos va a venir Por aquí Que se abra el cielo Veo a un enemigo Enemigo derribado Queda un enemigo ¿Qué ha ganado? Está allí Con vosotros Ya lo tenéis Bueno Hemos entretenido Ahí a la pava esta Asquerosa ¡Asquerosa! Voy a coger este arma Esta vez Vale La pava esta Siempre viene por aquí No sé por qué La de los pelos largos Lo que tú llevas Yo voy por la misma zona A ver si nos sale igual Y yo voy solo Casi siempre Está la pava Esta guarra aquí Mírala Mírala Ahí está Ahí está Ahí en la pared Está muerta Vale Toma por culo Cabrón Está aquí otro Es que no tiene el micro Xavi ¿Eh? Queda un enemigo Ya no estoy ahí Ya estoy muerto Yo soy la tía Vale Esa La spike es mía Lo has intentado No sé por qué Vamos que pana Mira me parco un baile Jejej Pues esa ya tenía Pero da igual Yo tengo 2.900 Tú Yo voy por esta Otra vez Que está aquí Aunque me mate Igual Por lo menos La entretengo Sí No Yo van Tiene que ir La otra tiene que ir Con la bomba Yo tengo que tener Esta aquí Ahí va Jejej Tuquillo Toma Toma por culo Hombre Oh En toda la cabeza Tío Que ya no voy El último Ya llevo 5 muertes Qué buena El negrito La que la ha pegado Queda un enemigo Hasta luego BOOM Vale Ya un graffiti Eh Graffiti Eh Dame cámara graffiti Vamos Ok Tenéis equipamiento Aquí lo es Si no Yo no la compro Porque no quiero Como la tiro Vale Espera Mira Mira Un truquillo Mira Ahí va Casi Jejeje Como coño Se han subido Ahí tío Me lo voy a explicar Qué habilidad El de este Desaparece Da igual 5 o 4 Vamos bien Veo un enemigo No me líes Con armas Que no conozco Que me cago Con todo lo que se menea ¿El qué? Si yo tengo Para comprarlo Lo que pasa Que me va mejor Otro arma Y no porque No tenga oro Si oro tengo de sobra La cuestión está En que cojo Las que me conozco Y aquí ya le he pillado El truquillo Mira Atento Que va En vez de asomarme Pues no me asomo Hago esto Me pongo aquí ¿Eh? Y le hago así Oh, está ahí Voy a ver si le daba Vale Ahí vamos bien Seguimos el mismo método, que nos va bien, ya tengo esto No sé que va a tirar la mierda esa ahí ¿Dónde? Ah, vale ¡A puta! Voy por aquí No sé ni dónde está Piro por pata que explota y me quita todo Y me mata Y me quita todo Última ronda de esta mitad Después de esto lo perdemos todo, a gastar Sí, ya, yo compro lo mismo siempre ¿Qué quiere, que compre algo más bueno? Pues venga, algo más bueno ¡Hala! Toma por culo Tira la casa por la ventana Le estoy dando, tío Y nada más que le echo 32 Ese arma es una mierda Cuesta un montón para nada ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Queda un enemigo ¡Adiós! Quedan 30 segundos ¡Buena! ¡Me tampoco voy tan mal, tío! ¡Me mató a 6! Me voy por aquí Vamos a hacer las cosas bien Le vamos a mandar una sorpresita para allá Sería aquí Y mientras se entretienen con eso ¡Tanto aquí! ¡Oh! Hay 3 ¡Mena! Han pillado, pero vamos, del tirón Están todos ahí metidos, míralo Cuidado ¡Buena! Solo queda un jugador ¡Buena! ¡Mensaje enviado! ¡A bordo, te quedo! Ahí va el número 1 Con 21 muertes Quedan 30 segundos ¿Quién gana esta? Si gana Y pierde tiempo Quedan 10 segundos ¡Buenas! ¡Buenas! Venga Venga, te da tiempo ¡Increíble! ¡Qué blasfemia! ¡Gi, gi! ¡Gi! Bueno, venga Empezamos a comprar Por aquí es de donde vienen todos siempre Te ha comprobado Ya está, ahora a esperar ¿Cómo que ya está? ¿Ya está el que es? No me va tan Vale, uno menos Muerto Vale Ya está Ya está, 4-0 Yo no había comprado barrera, creo Yo que como siempre cojo la misma arma Que me mola A esto les voy a enseñar una cosita Demasiado Demasiado No cederemos ni un milímetro Dale, sin susto Dale, sin susto Me agredeando Mira, mira, mira por ahí Ya está muerto Oh, me ha follado Vamos, Negri Vamos allá Pues estaba la otra, eh Si estábamos los dos Nos estaba disparando No nos va a escuchar Ah, ya Quedan 30 segundos Arma ahí Arma ahí Claro, no hay tiempo Ya ves Qué locura Parece que llevamos toda la vida ¿Eh? Ah, voy a quedar Trepa, ganá No es lo que se esperaban Ojo que va Estoy sin cargas Enemigos detectados Visual de la Spike Coño, le estaba dándole tanto el coño Ahí ¿Eh? Mi ulti Mi ulti No sé Ahora mismo Pues no la he usado todavía Alguna vez No, sí Es un bazooka Ahora la voy a usar Para esta Me parece que ya la tendré cargada Voy al ulti Otra vez 7 22 13 13 10 Quedan 30 segundos Si Esta la ganamos Ya está muerto ese Solo queda un fugac Adiós Superman ¿Dónde vas? Quedan 10 segundos Increíble Ya está Se ha acabado Se supone que se están esforzando Vale, debe ser la ultima y ahora No, yo este año no tengo alergia Desde que he dejado de fumar, tío Me faltan dos Ni rozarnos pueden Amiguita Amiguita Muy bien Veo aún Baja confirmada No, yo estoy No, yo estoy Quedan 30 segundos Si tu ulti que reviví Ya pero que no sabia lo que era Hombre se da pena revivir ahora Quedan 10 segundos Y mas tecnica Tiene la guarra aqui Enemigo detectado Enemigo a la vista Relaja O puta tio Que asco da Buenas chiqui Estaba ahi en mi zona Quedan 30 segundos Quedan 10 segundos Solo queda un jugador Quedan 10 segundos Y no la coloca No, 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 no Que se esconda Ahora la ha puesto Que da tiempo de sobra No pasa nada Me queda una ronda Nada mas Que dice Beri Y mi Beri tambien Pero bueno no se porque no lo escucho hoy La peña La peña Ah vale Lo que no se esperan que tengo ahora esto Yeah Suena de puta La peña Que ando ahi Los dos junto a eso estos son los que hay y otro también está ahí ni idea ahí también he quedado ni idea igual nos queda una ellos tienen que ganar muchas oye oye para darle más emoción al directo coño no enteráis que es darle emoción pues venga que sea para adelante con Coca-Cola vámonos voy a coger un arma de la buena esta bien veo a un enemigo a por ellos veo a un enemigo el enemigo detectó si no le veo la cara tío como me puede dar a mi en la cabeza si no le veo ni yo la cara no lo entiendo tío 242 me ha metido un tiro yo soy malo pero también la gente tampoco me supera por mucho no voy a ir por ahí esta vez voy a dejar ahí a eso que tal le meto el trencito de la muerte me ha tirado para nosotros que soy un gilipollas me ha tirado la bomba para nosotros que es eso tonto madre mía si la máquina de matar pero muy malo pues esto es lo divertido si fuese bueno no tendría gracia no os divertiríais pero hemos ganado con los otros malos si nosotros somos malos pues imaginaos los otros a ver Xavi a ver si va a mandar invitación eh uno por ahí es muy malo que hice estamos pros mira ya tengo la diaria otra diaria ala 8700 puntos a ti te han dicho que eres más malo todavía a ver pues le rean es más a mí el Xavi no me ha invitado Xavi me envía o no vamos que estamos perdiendo tiempo y dinero no llega a mí no me ha llegado está ahí lo del de este aquí abajo lo ponía a ver si se ve espérate ah vale espérate así tiene que estar ¿no? si tío tengo hambre no me han dado va Loran aquí ahí lo tiene ahí tiene puedes esperarte 3 minutos que me haga la merienda si que voy yo a mear también voy a mear de paso ahí tiene mi nombre voy a mear que meo ya por café ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga. Vámonos. 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 Que no vea. Tengo que nos salimos. Vámonos. El tipo ha aniquilado. Podremos comprar ya o no? Vale, sí Ya está Vale ¡A trabajar! Vale, me he cargado uno, por lo menos Algo, algo ¡Llevo una muerte! Solo queda un jugador Hay uno que está tocadísimo El leosomero está tocadísimo Voy por delante, Rianes Aunque parezca mentira Ah, le he metido 150 puntos Y no lo ha matado Le te juro, pone 150 Vale, queda uno Oye, está tocado Tiene que estar en un punto de vida Porque lo que no entiendo es ¿Por qué no le he matado? Si he hecho 150 No existe más vida de 150 No sé Que yo sepa No sé que tenga ese personaje más ¿Qué personaje es el que queda? El leosomero El leosomero No sé Ese no se cubra Tiene que estar en un punto No sé que le escupa, tío Le escupa Y lo mata Coño, ha habido partidas en el content En plan que matabas Solo con el que te tocase Si no, pues la bomba ganamos, ¿no? Pero igual Vale, sí Está muerto Está muerto He agarrado bien ya Y bueno, está la puta encerrada de paz ¿Estás comiendo, gordo? Ah, la cena ¿Cómo que la cena? Es que he dicho ¿Para qué merienda ya? Dios, no merienda toda la tarde Digo, ¿para qué merienda? Pues yo no sé qué cena La verdad A lo mejor me hago una pizza De jalapeña Tengo que hacer más de pizza Lo que pasa es que mañana tengo clase Una tarde No, mañana tengo reunión De los escape Y no creo que sepa las 8 Para hacerla Está llena de pizza Luego Vale Fio mía, ¿no? ¡Ey! Ah, no, no ha sido mía No me la ha contado ¡Ah! Quedan 30 segundos Solo queda un jugador Bueno, quedan cuatro de ellos Ya decía yo ¿Qué es que lejain, lejain? ¿Qué es que lejain, lejain? ¿Qué es que lejain? Detrás Ah, eso es lejain Behind Si me dices a mí me pongo a lijar la pared Ya traigo yo Pero bueno Lejain Eso sí que aprendió Hace graffiti, tío Sí Que me da bien Podemos Lo tiro, tiro, tiro Oh, me iba a tirar la bomba No me dio No habrá nada Madre mía Que nos están dando ahora Esta gente ¡Intuza! Sage, la vida que otorgas ¿Alguna vez te preguntas de dónde viene? ¿Hago un corre-corre? ¿Podré? ¿Qué creéis? Voy a intentarlo, ¿eh? Complicado, ¿eh? Por si acaso Ahí va ¡Fueros artificiales! ¡A dormir! ¡Lanto el bot, bomba! ¡Felicima lista! ¡Se acabó! Vale, nos queda uno ¡No queda nadie en pie! ¡Te reviento, cabrón! ¡Somos hombres muertos! ¡Ah, no! ¡Hemos ganado! ¡Ya se puede! Así comienza ¡No quedan cargas! ¡A la cabeza! ¡Estoy sin cargas! ¡Se acabó la tontería! ¡Explosivos colocados! ¡Ah, puta! ¡Estoy escondido ahí en la caja! ¡El mismo que va a matar a mí, a matar a Xavi! Sientan que entrena nada A ver ¿Por qué está ahí? ¡Escucho! ¡Ah, lo tienen! Pero uno solo Si es más, bueno ¡Solo queda un jugadero! ¡Apatao! ¡Todo acá! ¡Has luchado bien! Te he escuchado ¿Qué pasa? ¡Ah, sí! Hora de ponerse las pilas ¡Dales un susto! ¡Enemigo a la vista! Dispensamos Con precisión Enemigo detectado Veo a un enemigo ¡Ah! ¡Oh! Ha visto Bueno, ha metido el 78 Vamos bien ¡Enjodido! ¡Ah! 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 Cansa Es que por Kati no te ven ya misi Es que tío Esto es una putada porque cuando escuchas sonidos Ya no sé si te habías burlar y por otro Es que encima lo escuchas desatomar por culo ¿Sabes? O sea, vamos a estar como un pasillo dos por detrás tuyo Y es como un plan de no sabes por dónde viene Si estás súper lejos, estás súper cerca Típico ¿Qué compras? Mira la baratilla Lo abordamos A por ellos Enemigo a la vista Con el ataque Veo un enemigo Ineludible Lo voy a disparar ahí Nada de ese miedo Vale, lo down He ganado bien el último Llevo cuatro muertes Algo, algo Buenísima Buena, joder Recarga Se la hemos obligado Se ha remontado Está puesto primero ahí Que intenten derrotarme Quién dijo miedo Dejadle esta vez Voy Epa Ayudar Tiro a la cabeza Quiero quedarme llenado Que tengo los WP A27 Queda un enemigo Ahí se suma Venga, al tío Quedan 30 segundos Va, vámonos De aquí Aquí no va a estar No va a volver No te oyes ¿Qué más va? Tiene que venir aquí No le da tiempo No le da tiempo A ver, hasta no le da tiempo Eso o pierdo la ronda Vale, espérate Ahora no Bueno, a ver A mí es Hermes Al principio Si tengo el Franco Si me lo hago guay A ver Vamos a darle la vuelta a esto Están todos aquí Están todos aquí Están con fracos tirados Me va Me va Me va Me va Me va Enemigo derribado Solo queda un jugador Baja confirmada Han puesto una cámara detrás Quedan 30 segundos No quedan cargas Spike colocada Y todo con fracos tirados Tío, esto que es Última ronda Antes del cambio Esto es la peña Con franco tirado Tengo algo Perfecto No, Rey dice Si que tuviéramos Es la última ronda Antes del cambio de fase Ya, ya Vale Esta ronda Por resucitar Bien Se hace falta Oh, yo tengo el P-Mail Ahí, bazooka Bazooka A por ellos Conciente la fiesta De enemigo a la vista Es que me vienen por todos lados Siempre pillo aquí dos o tres No sé si moverme nada O que, hazme aquí en C En ahí dos O sea que En B y dos Pero En B y dos Hay dos de los nuestros En el otro lado Hay dos de los de ellos Ahora, pues yo no sé si se han yendo de abajo O ven de un poco Eso se van a mover Si, se mueven estos de nuestro equipo Me entero Pues van a ir a él seguramente Si, vamos a ver Y en final tira el veneno O sea, deja de puta Vamos Xavi Que te pillo Mucha cabeza Pero Lleva uno menos que yo Hay uno más que yo Es que el hija de puta Si nos ve dentro Nosotros ya no la vemos No sé si la ve Eso es una pasada Ahí no, esta no Por ahí no No quedan cargas Esto va a ser muy difícil Muy difícil No son mejores que yo Espero que yo Espero que yo sí Aquí, aquí Vamos que lo tenemos No sé si he arriesgado. Gracias por el follow. El Xavi que es muy malo, pero si solo vosotros. ¿Por qué no sabes los follow? Espérate, ahora sí. Tengo aquí dos de nada, ¿eh? Para que si ruseáis esa zona, a lo mejor yo con este juego me puedo quedar. Me quedan cinco de vida. Veo a un enemigo. Uno está aquí, ¿eh? Están los dos de nada, ¿eh? Están los dos de nada, ¿eh? O sea, que tienen... Están los dos de nada. Tú escóndete. No, no, escóndete. Tienes poca vida. Ponte ahí arriba. Aquí me quedo. Y apuntas al lado. A esa pared. Por ahí, ¿eh? Vale. ¿Pero no dispare? Está asustado. ¿Para contar? ¿Sabes dónde está? El disparo para su tanto. Ya estoy, ya gané. Ahí va. ¡Bien! Bueno, como no van a estar todos aquí, vamos a entretenerlo. A veces los voy a engañar. ¿Los vas a engañar? Sí. Y me dejan. Vale, están ahí, están ahí. ¡Ahí va! ¡Qué gilipollasas! Me han engañado a mí. Me he caído dos tiros en la cabeza. Están ahí en la ayuda. ¡Tenemos mal el Xavi, sí! ¡Puedo entrar con vosotros! Soy amigo del Xavi. Bueno, vente. Yo estoy dejando vente a todo el mundo. Otro día no lo haré. Yo después esta ronda lo dejo un rato, eh. Hasta la noche luego. Ya estaré una ronda más. Y mirar hace nada. Y luego estaré toda la noche. ¡Vamos! 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 Estamos aquí porque somos los mejores. ¡Que no nos olviden! ¡Sí! ¡Los mejores! Ni más ni menos. ¡Vamos! 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 me pregunto y si lo engaño mejor engañarlo nosotros marcamos el tempo así me han dejado super tocados no corra es no corra es no corra es y si estoy tirando yo para que no me detecte no es para que corra es por ahí a ellos, me quiere decir a mi no estoy por aquí detrás, para venir y pegarlos un par de tiros en la cabeza a los dos a los dos a los dos jajajaja nos están viendo creo eh creo que nos están viendo tengo que tapar luego la mierda esa luego taparé lo del directo o si nos están viendo porque entro por volería no creo porque normalmente si pues si por eso son de dar cordial tweets o algo así en algunas si son muy buenas este equipo el de las sombras y las babesas son muy buenas las sombras son muy buenas no quedan cargas no quedan cargas no quedan cargas uno menos uno menos solo queda un jugador joder a ver lo ha matado a ver si fuese él me curaba voy a tirar el fuego para allá ya es la izquierda y si se queda en el AWP Un ronda 12, bien. A ver. Es ahora bien. No coges a una prueba. Yo quiero ir solo. Porque si no... A ver, toma, anda. Te lo dejo ahí, anda. Joder, con la puta puntería, tío. Esto es 66. Estaba medio tocada. Aquí el portador, con la alegría. Solo queda un jugador. Enemigo derribado. Muy bien. No tienes que matar a 4. Solo. Solo. Bienvenidos a mi mundo. Voy a tirar el veneno en el medio. Es una pena. Ahí no puedo ganar otra rueda ni de coña. Donde tiene la bomba, ha metido todo el veneno. Esto es invencible. ¿Cuánto puntilla? Bueno, 2.800. Cuánto me queda en el contrato. ¿Cuánto puntilla? Bueno, 2.800. Cuánto me queda en el contrato. Me queda muchísimo, eh. A conseguir el tío este me ha costado la vida. Bueno, ya me salgo. Venga. Luego nos vemos. Vamos. Bueno, entonces si se van todos me voy a cenar. Luego... Luego hago otro directo. Después de cenar. Pues venga, paso con alguien que esté jugando... Ah mira, ya sé con quién os voy a pasar. Paso con este que es colequita. Queda aquí un rato. Pues seguiremos un ratillo con el Valorant.